Este sábado 24 de julio, a partir de las 10 de la mañana, se celebrará la Eucaristía de la Novena a la Virgen de Los Ángeles, que le corresponde a la diócesis de San Isidro del General, la cual será presidida por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Este año, la Novena en la Basílica de Los Ángeles en Cartago es del 23 al 31 de julio. Cabe indicar que el 1 de agosto se llevará a cabo la Misa de la Vestición de la Imagen de Nuestra Mare Santísima a las 9 de la mañana, y la fiesta nacional será el 2 de agosto, también a las 9 de la mañana. Durante estos días, el ingreso a la Basílica será únicamente para celebraciones y debe reservar su espacio con antelación. Para todas las celebraciones eucarísticas, debe reservar su espacio en el sitio www.santuarionacional.org, en el Facebook Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles Oficial, o por medio de la aplicación Minegrita. Durante la Novena y Fiesta Patronal, tanto la Pila del Agua Bendita como la Piedra del Hallazgo permanecerán cerradas al público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!